Hoy tu corazón quiere escapar de mi presencia Sin explicaciones tu decides que te alejas Si quieres vete no te voy a detener Tu voluntad yo no la puedo someter A que me sirvas a que estés cerca de mi Quieres abrazar los placeres que brinda el mundo Desprecias la luz por caminar en el oscuro Me muestras las espaldas sin mirar atrás Me duele mucho pero no puedo hacer mas No voy a detenerte si te quieres ir Toma tus alas andabuela por doquier Dale a tu carne lo que siempre te pidió Gasta tu vida en las mentiras y el placer Pero recuerda que yo soy tu salvador Que mas quieres que haga por ti Dime tu yo bajé del cielo a morir Por amor que es lo que has hecho tu por mi Dímelo como un cobarde te alejas del buen pastor Indiferente tu te vas sin pensar Que yo te compre con dolor Que llore hoy me quieres crucificar Otra vez no te interesa que sangre mi corazón Toma tus alas andabuela por doquier Dale a tu carne lo que siempre te pidió Gasta tu vida en las mentiras y el placer Pero recuerda que yo soy tu salvador Por mi Isabel Eres la mas bien Hoy tus pies caminan por un rumbo diferente Tu conciencia grita vuelve al Dios omnipotente Pero tu cierras los oidos a aquella voz Como una piedra se te ha vuelto el corazón Y de la mano del pecado veo que vas Hoy recuerdo cuando tu llegaste a mi camino Que el primer amor en tu pecho estaba incendido Todas las noches te esperaba en un rincón Y de rodillas me hablabas en tu oración Yo era el primero en tu sentir y en tu pensar Ya no te escucho por aquí ni por allá Tu pecho cierras al amor que yo te doy Si lo que quieres es seguir con ese mal Bien puedes irte yo no te digo que no Desprecias lo que hice por ti y te vas Nos vamos a volver a ver Ya verás Tarde o temprano te veré frente a mi Y entonces cuentas a mi me tendrás que dar fe y derrocha Hoy tu juventud en pasión Vuela hacia el norte y hacia el sur sin temor Pero recuerda que la luz te alumno Y tu escogiste las tinieblas y el dolor Toma tus alas anda vuela por doquier Dale a tu carne lo que siempre te pidió Gasta tu vida en las mentiras y el placer Pero recuerda que yo soy tu salvador Toma tus alas anda vuela por doquier Dale a tu carne lo que siempre te pidió Gasta tu vida en las mentiras y el placer Pero recuerda que yo soy tu salvador Pero recuerda que yo soy tu salvador Gracias por verors Gracias por ver el video.